Y el esposo de la paciente estaba súper nervioso, pero afortunadamente al final sí pasó su tarjeta de crédito. Doctor, ya despertó. Así sí, hola. Ha estado usted siete días inconsciente, pero no se apure. Ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues le cuento que entre las firmas que el INE recibió para solicitar la consulta de revocación del mandato del presidente López Obrador fueron detectadas casi 18 mil de personas que ya habían muerto. Situación que preocupa. Sí, porque todavía ni salimos de la pandemia del COVID y ya viene la de los zombies. Doctor, tranquila, Almanza, mejor agarre un machete. Uy, resulta que el presidente aseguró que la orden de un juez federal para investigar al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell por el delito de homicidio por omisión por su presunta responsabilidad en las muertes registradas durante la pandemia no solo es una injusticia, sino también un acto de mala fe y hasta de odio. Defensa esperada. Sí, porque como acabamos de ver, sin los muertos que le achacan a Gatell, Morena no hubiera conseguido tantas firmas para solicitar la revocación del mandato. Sí, es cierto. Este... Ah, y resulta que el titular del Issste informó en sus redes sociales que había dado positivo a la prueba de COVID-19 y que por ello ya se encontraba bajo tratamiento médico homeopático. Hecho que preocupa. Sí, porque imagínese cómo estará el desabasto de medicamentos y la escasez de citas en el Issste, que hasta su director tiene que recurrir a los chochitos. Y si no, mejor ahí hay brujos en Catemaco, ¿no? Uy, le cuento que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pidió a los senadores de Morena tipificar como delito la venta a menores de edad de videojuegos que promueven la violencia. Medida que resuelve todo el problema porque impedirá que los niños se vean expuestos a esta peligrosa influencia. Sí, claro, siempre y cuando sus papás, Santa Claus, los Reyes Magos o los tíos que solo los visitan en sus cumpleaños también sean menores de edad y no puedan comprarles esos videojuegos. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, ¿cuándo fue la última vez que su sobrino compró un videojuego? Uy, y luego de que el gobierno federal pospusiera por cuarta vez la mesa de diálogo con el Partido Acción Nacional, Santiago Krill dijo que espera que la administración de López Obrador mantenga la disposición de llevarla a cabo. Actitud que hace suponer que Krill es de esos ilusos que contestan los correos del príncipe nigeriano y los mensajes de texto en los que te avisan que te ganaste un yeta. Justo como hace Ceballos. ¡Oh! Bueno, y por último, luego del escándalo provocado por la revelación de que el hijo mayor del presidente, José Ramón, lleva una vida de lujo en Houston, Texas, López Obrador señaló que su crío no tiene injerencia en el gobierno y que su nuera es la de la lana. Cosa que demuestra que las cosas han cambiado mucho. Sí, porque si un sujeto que hace tres años no sabía ni a qué se iba a dedicar logró casarse con una millonaria que lo mantiene, solo significa que ahora verse así es verse sexy. ¡Ey, oiga! A lo mejor todavía queda alguna millonaria a la que le gustan guapos. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. ¡Gracias!